Por último, vamos a ver la operación de eliminación para un nodo en particular de una lista. Como siempre, nos pasan el puntero al primer elemento. Y nos pasan la posición del elemento que queremos eliminar. Lo básico, el nodo que es un registro y el puntero al nodo T que vamos a ir usando para recorrer la lista. Y un contador, que vamos a llamarlo ahí. Dejamos espacio por si necesitamos algo más. Que va a ser un entero que va a ir contando las posiciones que vamos recorriendo en la lista para corroborar que estamos en la posición que nos pasara y que queremos eliminar. Dicho esto, vamos al algoritmo. Y como siempre, preguntamos si la lista está vacía de la siguiente forma. Si prim es igual a nil. No tenemos nada que eliminar, con lo cual informamos al usuario del error. Y listo. Por el sino, es decir, tenemos una lista con elementos. Lo siguiente es preguntar esto. Si quiero borrar el primer elemento de una lista. ¿Cómo hago eso? Pregunto si la posición que a mi me pasaron es la primera. Y entonces... Bueno, acá sale lo primero. Necesitamos resguardar... Si? El registro. Perdón, el nodo. Vamos a usar entonces... Un área de resguardo. Un área de resguardo. Que apunte al primero. Y el puntero que apunta al primer nodo de la lista. Tiene que apuntar ahora al segundo nodo de la lista. Ya que el primero va a ser eliminado. Siendo el segundo, el que va a pasar a ser el primero. Y queda por... Disponer... El resguardo, si? Acá les voy a dibujar... Una lista con tres elementos nada más. Prim apunta al primero. Si? Y como dice el algoritmo. Resguardo. Tiene que apuntar a este. Para eliminarlo. Si? El primero. Tiene que dejar de apuntar acá. Y pasar a apuntar a este. Con esta instrucción se hace eso. Y disponer resguardo. Y poner resguardo. A sacar este nodo de la lista. Si? Bueno. Pasemos al segundo caso entonces. El segundo caso. Va a ser si yo quiero eliminar. Un elemento. En cualquier otra posición que no sea el primero. Es decir, si K es mayor a uno. Si K es mayor a uno. Entonces. Le asignamos. Ahí. Uno. Que va a ser la... Para representar que empezamos. Desde el primer nodo de la lista. Ehh. A resguardo. Le tengo que asignar nil. O nulo. Que va a ir siempre siendo el anterior. Ahora les voy a mostrar porqué. Y. A la variable t. Que va a ser la que nos va a permitir recorrer la lista. Les vamos a asignar. El primer elemento. Para empezar a recorrerla. Voy a seguir de este lado. Y bueno. Esta parte ya. Les va a sonar conocida. Mientras. T. Sea diferente. Nulo. Y. Y. Mientras. Y. Sea diferente de K. Para decir que todavía no llegue a la posición. Que estoy queriendo eliminar. Hago esto. Ahí. Le sumo uno. Tengo que resguardar la posición. En la que estoy. Por las dudas. Ya les voy a mostrar porqué. Con lo cual. A res. Le asigno t. Y. Tengo que avanzar. Al siguiente nodo de la lista. Como hacemos eso. Con la instrucción. T. Asignarle. T. Proximo. Si. De este. Mientras. Voy a salir. Por. Dos. Razones. O. Que haya llegado. Al final de la lista. Es decir. Cuando. T. Sea igual a mil. O. Que haya llegado. A la posición. Que estoy queriendo eliminar. Entonces. Si yo llegue al final de la lista. Y. No encontre la posición. Quiere decir. Que hay un error. Si. Digamos. Que mi lista tiene. Cuatro elementos. Si yo quiero borrar. El quinto elemento. No existe. Tengo que informar. Diciendo. Error. La posición. Que quise borrar. Es mayor. Es mayor. Que la cantidad de elementos. En la lista. Si. Si. Si no. Pasó lo siguiente. Si. Si no. Pasó lo siguiente. Salí de este. Mientras. Porque llegue a la posición. Que yo quiero borrar. Con lo cual. Fijate. Yo estoy parado en T. Quiero borrar ese T. El problema. Es que. Si yo borro ese T. Voy a perder. Toda la referencia. Hacia los siguientes. Nodos de la lista. Es por eso. Que usé. Esta variable. Resguardo. Para guardar. El anterior. El nodo anterior. Al que quiero borrar. Si. Entonces. Al próximo. De ese anterior. Yo le tengo que asignar. El próximo. Del nodo. Que quiero borrar. Si. Esto parece un juego de palabras. Lo vamos a ver un poquito mejor. En un. En una prueba de escritorio. Fijate esto. Este dibujo. Acá. Yo quiero borrar. Este elemento. Digamos. Si. Cuando yo entre en el mientras. Arranco acá. Te. Apunta a este. Y. Es igual a 1. Si. Esta está en la posición 1. Esta en la 2. Y esta en la 3. Yo quiero borrar. En la posición 2. Y es igual a 1. Si. Bueno. Entonces. Que hago. Ahí le sumo 2. A res. Le asigno t. Y a t. Le asigno t. Le asigno t próximo. Con lo cual. Hago. Que t. Apunte. Ahora. A este. Voy de nuevo al mientras. Mientras. T es diferente de nil. Pero i. Ahora. Es igual a la posición. Que quiero borrar. Este nodo. Salgo del mientras. Y vengo acá. T es distinto de nil. Con lo cual. Paso de esta posición. A este. A esta instrucción. Y digo. El res próximo. Este que está acá. Que está apuntando acá. Le tengo que asignar. El t próximo. T. Es esto. T me está apuntando a este nodo. Y. T. Próximo. Este pedacito. Me está apuntando acá. A este. Nodo. Entonces. Yo tengo que hacer que. El res próximo. Pase. A apuntar a este. Si. Una vez que hago eso. Estoy en condiciones. De eliminar. O de disponer. Bueno. Y. Básicamente. Este es el algoritmo. Para eliminar. Un elemento en particular. De una lista. Simplemente. Enlazada. Cierro esto. Y vamos a ver. Como sería. La prueba. De escritorio. De esto. De una forma. Más o menos. Didáctica. Yo les recomendaría. Que. Anoten. Este algoritmo. En una hoja. De forma. Que tengan. Algo. Para ir viendo. Los pasos. A medida. Que lo vamos haciendo. Con. Con los dibujos. Yo tengo que borrar esto. Porque no me entra más. En pantalla. Vamos a. Contemplar. Los casos. Que tenemos. En el algoritmo. Si. Y. El primero. De ellos. Dice que. Tenemos. Que va a tratar. La eliminación. Del primer. Nodo. De la lista. Es decir. El nodo. En la posición. Número 1. Vamos a suponer. Para esto. Que tenemos. Una lista. Con. Cuatro. Elementos. Como siempre. Tenemos. El puntero. Prim. Que apunta. Al primer. Nodo. De la lista. Y. Fijate. Lo que dice. El algoritmo. El algoritmo. Dice. Que. Tenemos que resguardar. O asignarle. A res. La dirección. De este nodo. Y como este nodo. Va a ser el que. Voy a eliminar. Tengo que. Actualizar. La variable. O el puntero. Prim. Para que apunte. A este nodo. Que va a ser. El primero. De la lista. Que va a quedar. Hagamos eso. A prim. Entonces. Le asigno. Este contenido. Que es igual. A prim. Esto va a ser igual. Te lo voy a poner acá. Prim. Prose. Esto. Lo voy a asignar. A prim. Para que prim. Apunte ahora. Acá. Si. Si. Lo voy a asignar. Para que prim. Ya. Y esto. No está más. Ahora. Estoy en condiciones. De disponer. O de liberar. La memoria. Que ocupa. Este nodo. Con que. Con. El verbo. Disponer. Res. Con lo cual. La lista restante. Va a ser. Esta. Que quedó acá. Que quedó acá. Que quedó acá. Para el segundo caso. Para el segundo caso.